Ciudades en Red Una producción de Diego Gutiérrez Aquí estamos nuevamente Como lo mencionábamos al comienzo del programa Federal está llevando a cabo un programa de deporte con muchísima repercusión La verdad que desde Ciudades en Red siempre celebramos cuando hay este tipo de noticias donde se trabaja seriamente No hay dudas que además del disfrute y la recreación el deporte fomenta valores y juega un rol muy importante a la hora de inclusión Segunda parte con Xavier Cáceres La gestión deportiva de nuestra localidad por ahí tenía, lo pienso así tenía una deuda con la formación deportiva con la iniciación deportiva de nuestros gurises así que este año hemos puesto en marcha este programa que se llama Puntos Deportivos Activos que tiene un poco que ver con salir a recorrer los barrios en diferentes puntos en su mayoría espacios que tiene el municipio como son los centros comunitarios también algunos clubes para trabajar y trabajar con los chicos en el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas sobre todo con los chicos más pequeños así que estamos trabajando con chiquitos de 4 años hasta los 12, 15 trabajando, haciendo un abordaje de la primera y segunda infancia en disciplinas que tienen que ver con con la iniciación deportiva luego con el handball, con el voley con el hockey sobre césped con el básquet con el atletismo con el mini atletismo así que estamos llevando adelante esta actividad que se desarrolla de lunes a sábados durante las tardes en donde también aprovechamos además de encontrarnos con los chicos de jugar, de desarrollar el aprendizaje de una disciplina también aprovechamos para brindar un espacio de merienda un espacio nutricional así que bueno, terminada la actividad en cada uno de los puntos se entrega una merienda a los chicos que está conformada por yogur por chocolatada por fruta por cereales alfajores así que bueno este es el programa puntos deportivos activos que hemos implementado este año y que entendemos que que si logramos sostenerlo el día de mañana vamos a poder ver los frutos de esta iniciación y de esta formación deportiva de cada uno de nuestros gurises así que ahí vamos con eso y como lo decíamos anteriormente deporte, cultura y turismo van siempre de la mano ahora nos vamos a escuchar la música que caracteriza a Federal nos metemos en el corazón de una bailanta donde antes de la pandemia estuvimos presentes con el equipo de Ciudades en Red mira la música y la música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todos esos momentos tan lindos que hemos registrado con la Cámara de Ciudades en Red Y hablando de fiestas y hablando de celebraciones y tradiciones Falta muy poco para el 25 de mayo Donde conmemoramos la revolución, el Día de la Patria Donde se conformó el primer gobierno creollo en el Cabildo de Buenos Aires Y en este sentido y teniendo en cuenta la perlita de tradiciones que es Federal Dialogamos sobre este día con Gerardo Chapino Hoy en día, digamos, transitando una situación muy pero muy difícil Y estamos acostumbrados a hacer festejos acá en Federal justamente A trabajar en conjunto con asociaciones tradicionalistas A festejar lo nuestro, que es la tradición Que es la entrerrianidad Que es ese mensaje gaucho que siempre expresamos desde el norte de la provincia En donde siempre tenemos eventos relacionados a esto Habitualmente nosotros hacemos festejos y celebramos el día Y lo hemos hecho habitualmente desde el centro tradicionalista En donde después tenemos actividades relacionadas a ello Este año, evidentemente, por razones de público conocimiento Que es la situación que nos está afectando, que es el COVID Seguramente, obviamente, vamos a realizar el acto Pero sin festejos, lamentablemente Pero bueno, pedimos a toda la población el cuidado El que nos cuidemos entre todos Tenemos que muchas veces dejar de lado este tipo de oportunidades De encontrarnos, de festejar, de hacer una jineteada De hacer un evento tradicionalista Como lo hacemos habitualmente Pero bueno, sabemos que esto va a tener sus frutos Que si nos cuidamos hoy en día, más adelante vamos a poder Estar todos juntos de nuevo, relacionándonos Abrazándonos y festejando un día patrio como es el 25 de mayo Excelente Y esta es la previa Porque seguramente, cuando menos esperemos Se podrán retomar todas estas lindas actividades Que tiene la provincia Y que, por supuesto, vamos a estar presentes A continuación, retomamos con las actividades Que se realizan actualmente en Federal Estuvimos dialogando con Soledad Romero Del área de desarrollo social Quien se refirió al fortalecimiento de esta área Y como se viene trabajando desde una mirada Más amplia e integral Con el objetivo de equidad e integración social Nosotros actualmente estamos trabajando Desde varios puntos, desde el área Tanto desde el área de la mujer Como participación ciudadana Como la dirección de producción Estamos trabajando varios lineamientos En lo que se refiere al área de la mujer Estamos en un edificio nuevo Que pusimos en valor este año Y donde estamos llevando adelante Varias estrategias de contención Hacia las mujeres y a los niños Entre ellas, talleres de oficio Talleres de reflexión literaria Acompañamiento y consejería integral También estamos trabajando con el área de niñez Y familia A través de los espacios de primera infancia Uno de los espacios que el año pasado Tuvimos la oportunidad de inaugurar Con el gobernador Gustavo Bordet Y hoy ya está en funcionamiento Estamos trabajando a través del área De participación ciudadana Con un programa que diseñamos Que se denomina Promotores Ambientales El programa está compuesto por chicos Que integran el programa de cuidadores De la Casa Común Que se lleva adelante en Federal Y también por chicos que pertenecen Al programa Potenciar Trabajo Hacemos un recorrido por los barrios Y varias intervenciones En lo que se refiere a promoción Y cuidado del medio ambiente La erradicación de microbasurales Y a la educación ambiental Sobre todo de nuestros vecinos En la articulación permanente Con todas las instituciones En esta oportunidad con la red 12712 A través de ellos gestionamos La entrega de paneles solares Que necesitan nuestros productores De la colonia federal Como contaba antes Que tienen el acceso a la electricidad limitada Así que esto va a venir a mejorar No solo su calidad de vida Sino también su calidad de producción Y ahora si nos vamos Se nos terminó el tiempo De mi parte un gustazo Como siempre Seguir recorriendo ciudades y pueblos De entre ríos A otro ritmo De otra manera Pero con las mismas ganas Gracias federal Gracias a todas las ciudades Que siempre nos reciben amablemente Tengan un excelente fin de semana Nos reencontramos en próximas ediciones De Ciudades en Red Chau Desde el 2021 Gracias ¡Baj Gracias por ver el video.